Repite lo que te escuché distorsionado 3 No, 2 2 Torre en mi equipo Torre en mi equipo Torre en mi equipo Vamos a ganar Que te vas a afeitar Que te vas a afeitar tu las piernas Tu lo que te tienes que afeitar Es el bigote falso que tu tienes Espérate que me falta afeitarme el bigote Eso es ese macho Si se te va a dañar El que? Que se joda yo no quiero bigote Tu cabrón yo no me parezco Waluigi Waluigi Diablo 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 Que cabrón este cabrón Ya Me refiero al bigote Y a la cara no a la altura Y a la cara no a la altura Que vas a hacer cabrón Lo mas cabrón es que Yo y a Mauri pensamos lo mismo Hacer la voz de Waluigi Waluigi Hacer la voz Esto clipe Esto esta clipe Hacer la voz Que caiga Y a culpa